Vamos a comenzar, vamos a activar la tela de paquetes energéticos, vamos a hacerla como generador plasma magnético con el paquete energético de todos los que estamos aquí en la sesión, todos los que formamos parte de este curso de Bilagros y que estén viendo esta sesión en el momento en que la vean. Y vamos a traer luz, amor y bendiciones a través de esta luz para que nos permita, para que podamos disolver todo aquello que es el Espíritu Santo. Queremos recibir tu visión amorosa. Queremos permitir ver esa oscuridad que nos está limitando a poder percibir el amor. Que esta luz disuelva todas las barreras, conscientes e inconscientes, el miedo y la culpa que hemos repuesto entre el amor y lo que estamos viendo. Que nos permita santificar la relación con los demás, pero sobre todo con nosotros mismos. Gracias por tu guía, por tu amor y por tu luz. Entonces vamos a encender esta luz para que nos permitamos ver esto padeciendo de una manera diferente. Entonces, los invito a que piensen en alguien, en una situación que hoy queramos santificar, sanar, expiar y ver de otra manera. ¿Sale? Perfecto. Bueno, vamos a comenzar. Cierra suavemente tus ojos. Comienza a inhalar y exhalar de manera lenta y suave. Con conciencia de la manera en la que están respirando. Sientan la temperatura del aire. Pongan atención en la manera en la que entra el aire. Observen si lo hacen solamente desde el pecho. De manera consciente vamos a cambiar la forma en que están respirando y van a inhalar primero, llevando el aire a la cavidad abdominal. Suban el aire al pecho, al tórax. Expándanlo, llévanlo en la garganta. Que llegue el aire hasta su coroná. Y cuando estén listos, de manera suave y lenta, exhalen suavemente por su boca. Al exhalar, suelten todo el dolor, toda la angustia, todas sus preocupaciones. Y vamos a volver a inhalar. Y ahora dibujen una sonrisa en su rostro. Vamos a elevar el aire desde el estómago al pecho. Y den gracias por el aire que respiran. Den gracias por poder respirar. al exhalar. Exhalen. Y adhenan por la perfección de su cuerpo, por su salud. Y vamos a volver a inhalar. Y te pregunto, ¿te permites? ¿Qué tal si te permites percibir el mundo desde el amor? ¿Qué pasaría si vamos a inhalar trayendo amor y luz del universo? Reciban el amor de Dios. Las células de su cuerpo. Y al exhalar, vamos a extender este amor a todos los seres de la creación. Vamos a mandar amor a todos los que estamos aquí en este grupo. Vamos a mandarles bendiciones a todos nosotros, a bendecirnos entre nosotros. Quiero que visualicen a alguien que hoy decidan ver de otra manera. Mientras lo Espíritu Santo, vamos a decirle, Espíritu Santo, ¿cómo puedo verlo a partir de tu visión? Y escucha esta oración, este mensaje que el Espíritu Santo te comparte. Con tus ojos cerrados, escúchalo y recíbelo. Y que te dice, Santo hermano mío, quiero formar parte de todas tus relaciones e interponerme entre tus fantasías y tú. Permite que mi relación contigo sea algo real para ti y déjame infundirle realidad a la percepción que tienes de tus hermanos. No fueron creados para que pudieras hacerte daño a través de ellos. Fueron creados para crear junto contigo. Esta es la verdad que quiero interponer entre tu objetivo de locura y tú. No te separes de mí ni dejes que el santo propósito de la expresión se da de vista en sueños de venganza. Las relaciones en las que tales sueños se valoran me excluyen a mí en el nombre de Dios. Déjame entrar a formar parte de ellas y brindarte paz. ¿Puedes ofrecerme paz a mí? ¿Estás dispuesto a permitir que el Espíritu Santo te ofrezca su visión? Si es así, vamos a destruir y descrear todas esas barreras que no nos permiten ver el amor en esto que estoy viviendo. las destruimos y las descreamos. Imagina como un rayo de luz violeta te envuelve en este momento y empieza a disolver todas esas barreras conscientes e inconscientes y te libera de todo ese miedo con el que te has lastimado tanto. Observa y reconoce todas las emociones que se generan en ti cuando percibes desde el miedo, desde ese ego, esta relación reconoce lo que sientes sin juicios y di siento miedo, siento enojo, siento coraje, me molesta, siento dolor, siento sufrimiento, lo que sientas, reconoce lo que estás sintiendo. pero al reconocer lo que estás sintiendo observa que estas sensaciones y estas emociones no son lo que tú eres pero déjalas fluir, déjalas que se manifiesten. Observa si hay alguna sensación física en tu cuerpo que se esté manifestando al conectar con toda la emoción de revivir esta situación tu hermano. y vamos a ver esta emoción, esta sensación física permite que te lleve a esa causa. Te invito a que traigas a tu mente un momento en el pasado donde hayas sentido esta sensación. A dónde te lleva, a dónde te conecta. a qué te recuerda. Puede ser que haya sido algo que tú hayas hecho, que te hayan hecho o que hayas visto que haya sucedido en tu familia. Este miedo, a quién le pertenece, este dolor, de dónde viene. Espíritu Santo, muéstrame la causa. Quiero que vayas a ese lugar, a ese momento y recrees toda la situación. quiero que te observes desde un observador externo y veas qué es lo que te hace falta a ti y a tus hermanos. ¿Qué necesitan? ¿Cuál es el verdadero dolor? Todo eso que te ha lastimado, que te asusta, que genera miedo. ¿Te pertenece? ¿Qué pertenece? ¿Qué historias te has comprado? ¿Qué juicios te han introyectado? observa? Observa todo el juicio, toda la condena, toda la crítica que has hecho y reconoce desde dónde estoy viendo todo esto. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, te entrego todas estas visiones, te entrego las emociones, las sensaciones, todos los pensamientos de ataque, todo este miedo, toda esta culpa para que se ha expiado desde su causa. Vas a inhalar, al exhalar, entrégalo todo suéltalo, déjalo ir. todo ese dolor, toda esa desesperación, todo ese sufrimiento, todo eso que parece tan real, solamente es una ilusión. Deja que el amor te revele la verdad de lo que verdaderamente es, esto que estás viviendo. Permite que la luz del amor de toda esta situación y vamos a traer amor para sanar esta percepción, para liberar todo el miedo, para transformar este error en amor infinito. Te invito a que te perdones por haber elegido percibir las cosas desde luego. Perdónate por no haberlo sabido hacer mejor. Observa que no lo supiste hacer mejor, que como eras, que con lo que sabías, hiciste lo mejor que podías haber hecho. y de la misma manera. Tu hermano, esta persona que está aquí enfrente de ti, no supo hacerlo mejor. Perdónate por todo el juicio que generaste en ella. Perdónalo. y envuélvelo en amor. Date cuenta de su historia de vida, de su situación, de su dolor, de sus necesidades. ¿Qué es lo que verdaderamente necesita? Observa su angustia, su miedo y extiéndele amor y bendiciones para que pueda ver las cosas de una manera diferente. Extiéndele la paz de Dios. envuélvelo en amor. ¿Qué puedes agradecerle a esta persona? Dile, dile todo lo que puedes agradecerle. Espíritu Santo, ¿me puedes enseñar a ver desde el amor a esta relación y esta situación? ¿Cómo puedo ver desde el amor toda esta situación? Muéstramelo. Enséñame a amarme a través de mi hermano. Enséñame a verme de una manera diferente. Reconoce cuáles son tus expectativas. ¿Qué es lo que tú verdaderamente necesitas? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué necesita tu corazón para sanar? ¿Qué necesita tu mente para liberarte de todo este desamor? ¿De qué forma el ego ha puesto barreras con las que limitas es el sentirte amado, sentirte amada? Vamos a destruir y descrear todas esas barreras. Vamos a disolver lo que no nos permite aceptar el amor. todas todas las barreras que no nos permiten ser, saber ser, saber recibir el amor infinito, las disolvemos y las descreamos. Y ahora recibe el amor y fortalécete y date las gracias por recibir amor y sanar. Y con todo este amor vamos a entregar esta relación al Espíritu Santo para que sea expiada, para que sea sanada, para que sea una relación santa. vamos a destruir y descrear toda la ilusión que generamos acerca de esta relación y hoy me permito verla desde un instante santo perdonando todo ese pasado. Permítete ver a tu hermano sin todo ese pasado libre de culpas. Observalo como el santo hijo de Dios. Bendícelo, extiéndele tu amor, envuélvelo en el amor y luz. ¿Qué necesitas decirle? ¿Qué necesitas compartirle? ¿Qué te sigue haciendo falta a ti? Ahora date a ti todo lo que te hace falta para poder ver desde el amor, para poder vivir desde el amor y soltar esas barreras que solamente te dejaban ver la carencia, la insuficiencia, el dolor y el sufrimiento. Vas a inhalar, vas a sentir la presencia de Dios en ti y reconoce que no estás solo. recibe el amor infinito de Dios recibe su luz recibe su paz y dale las gracias por su amor dale las gracias por este instante santo inhala y siente el amor en ti siéntete amada siéntete amado siéntete bendecido y vamos a volver a bendecirnos y a liberarnos quiero que visualices a todos los que estamos aquí plenos felices en paz dichosos en perfecto estado de salud con prosperidad con alegría estableciendo relaciones santas con sus pares con sus amigos con sus hijos con sus hermanos reconociéndose como los santos hijos de Dios pidiendo desde la paz vamos a ir bendiciéndonos todos Dios te bendice hermano y ahora vamos a bendecir toda esta experiencia y estas personas que hoy te generaron todo este amor y todo este aprendizaje y vamos a darnos las gracias por atrevernos a ver desde el amor y recordarnos que solo el amor es real inhala y vas a exhalar suavemente dándole gracias a tu cuerpo por el perfecto estado que es por ser la morada de tu espíritu por ser el recurso de aprendizaje del amor agradece de estar aquí y ahora en este momento y agradecete por haber abierto tu mente para comprender las enseñanzas que el espíritu santo te ha regalado el día de hoy inhala exhala extiende y haz más grande la gratitud y vamos a ir regresando lentamente al momento presente empieza a mover tus manos tus pies tus hombros tu cabeza y después de escuchar el guón cuando estés listo lentamente abres tus ojos muchísimas gracias por estar aquí fue una sesión lindísima Maggie gracias por compartir de verdad nos ayudaste a todos a comprender cómo ver las cosas de una manera diferente gracias por abrir tu corazón gracias y a todos los que han compartido guillermo gracias por compartir elba idali este mari todos los que comparten gracias porque sus ejemplos de verdad nos ayudan a poder comprender cómo aplicar las herramientas del curso acuérdense vamos a aplicar 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 y cada vez que nos sorprendamos siendo guiados por el ego me perdono y elijo de nuevo y que voy a elegir de nuevo permitir que mi mente sea guiada por el Espíritu Santo sale entonces les agradezco que estén aquí nos vemos la semana que entra y bueno gracias a todas las personas que han dado sus donativos voluntarios bueno entonces nos vemos la semana que entra buenísimo dulce ok nos vemos la semana que entra sigan practicando y bueno bendiciones muchos besos les mando muchísima luz gracias los leo dice pati gracias por dar y permitir analizar que somos amor y vivimos para amar elba gracias rosy bella meditación y sesión dios te bendice gracias te mandamos mucha luz y bendiciones por el día de la maestra sí gracias por su mensaje gracias me dio mucha alegría ver sus felicitaciones muchísimas gracias buenas noches a todos nos vemos la próxima semana y recuerden dios los bendice veamos todo desde el amor cuídense muchísimo y estamos en contacto abrazos gracias magui por tu abrazo sí besos bye bye Gracias por ver el video.